¿Cuál es mi problema? No tienes visibilidad sobre tu sistema, tu sistema es una caja negra, exactamente no sabes qué es lo que hay dentro, está así y dices pues no sé, normalmente funciona pero ahora funciona, ahora no funciona y no sabes por qué, el problema es ese que no tienes visibilidad sobre tu sistema, hace 5 minutos o 10 o 15, depende de lo que tardes en tirarte de los pelos, en la daily no sabías si efectivamente todo a tu alrededor era pasto de las llamas, como efectivamente parece ser que pasa o todo a tu alrededor era maravilloso y salía a pedir de boca, el problema mayoritario es que no lo sabes y tampoco tienes una manera de saberlo, básicamente lo que le falta a tu sistema es observabilidad, que seas capaz de saber qué es lo que está pasando en tu sistema, ahora mismo está un poco el palabra este de hype, que es el observability, pero bueno, al final lo que se trata es de saber qué es lo que pasa en tu sistema, pues entonces existe la definición clásica de observabilidad, de lo que se llama la teoría de control, que te dice más o menos que si tú eres capaz de, bajo unas entradas conocidas y unas salidas que puedes controlar, eres capaz de inferir cuál es el estado de tu sistema, la realidad es que en el caso de los sistemas de software, pues este approach de conociendo las entradas y las salidas es bastante complicado porque más o menos las entradas muchas veces dependen de nuestros usuarios, nuestros usuarios son impredecibles y harán un montón de cosas, no sabemos las que sean y tendrán consecuencias muchas veces inesperadas, porque por muchos test que hayamos hecho más o menos hay cosas que no podemos predecir, por mucho que queramos y no podamos inferir, peor es si tenemos ya un sistema de microservicios distribuido y esas entradas y esas salidas se multiplican exponencialmente y es más o menos esta aproximación clásica de conociendo las entradas y las salidas, ser capaz de conocer si, digamos, mi sistema está funcionando bien o no y cuál es su estado, pues es algo que no nos vale para los sistemas de software o para los sistemas que normalmente nosotros nos solemos encontrar con ellos. Y bueno, ahora está la tendencia que, digamos, define la observabilidad desde otro punto de vista, que al final el objetivo de esa observabilidad es, como dicen, está la tendencia esa de que la observabilidad, el objetivo de la observabilidad es para poder entender nuestro sistema, más que para poder decir si funciona o no funciona, también es para entender cómo funciona. Charity Majors, que es una de las grandes referentes del tema de observabilidad, tiene un tuit que más o menos dice, viene a definir un poco la manera de la observabilidad o la capacidad de observable, que es un poco, las traducciones son lo que tienen, que más o menos te viene a decir es que tu sistema es observable si eres capaz de obtener, digamos, nueva información desde fuera de cuál es su funcionamiento, de cómo funciona y entender lo que dices sin cambiar tu sistema, o como dice ya, without shipping new code. La realidad es que la mayoría de las veces, por mucho que tengamos, no podemos, o sea, necesitamos cambiar nuestro sistema para que nos dé información de si está funcionando o no está funcionando y digamos con qué parámetros. Entonces, el añadir esa información, me parece que ha muerto. Bueno, pues el rollo es eso, que no me dice exactamente de qué le pasa, mi ordenador no tiene observabilidad, con lo cual, pues como pasa en muchos sitios, no, pues... Bueno, y ahora pues eso, al final lo que necesitamos en nuestro sistema es instrumentarlo, que básicamente se llama, es añadir instrumentación. Igual, en la teoría de control clásica, la instrumentación es, son aparatos o medidas, aparamenta, que nos da información sobre cómo está nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, es un panel eléctrico y tenemos ahí tres indicadores que nos cuentan, pues el amperaje, los hercios, voltios, etc. Entonces, nos está diciendo información interna de cómo funciona. Para el caso de nuestros sistemas de software, más o menos la instrumentación de la que vamos a hacer generalmente es lo que le llaman los tres pilares de la observabilidad, que le dicen así, es un poco un nombre tal, y al final son, digamos, maneras de instrumentar que lo que tratan es que nuestro sistema, digamos, sea más transparente, no sea tan opaco. Los clásicos que le llaman el black box monitoring, que es, por ejemplo, el típico uptime que te consulta, te hace una llamada a la web cada equis tiempo y te dice la web está arriba o está caída, pero no sabes si está caída, por qué está caída, no está caída, está arriba, pero los usuarios notan una caída, notan que va todo muy lento, no lo sabes. Entonces, nosotros lo que tratamos de coger es ese tipo de instrumentación, digamos, de white box, que lo llaman, que más o menos esos tres pilares son las métricas, los logs y el tracing. Los logs, más o menos imagino que la mayoría los conocéis, pues trata de obtener información, idealmente el login debería ser estructurado, basado en eventos y nos debería aportar suficiente contexto para comentarnos qué es lo que está pasando, cuál es ese evento, qué es lo que pasa para transmitir ese log. El distributed tracing, no sé si se han acordado la imagen esa con un montón de cajas negras pequeñitas, pues al final lo que se trata de solventar con el distributed tracing es, para una petición de usuario, es tratar de trazar a lo largo de esas cajas negras o de nuestros servicios por dónde va y que efectivamente igual nos dé suficiente contexto para saber qué es lo que está pasando y por dónde va y cuál es el problema. Y el tercero y de lo que hemos venido a hablar hoy son las métricas, que más o menos al final las métricas lo que obtenemos son valores numéricos que se muestran, digamos, lo muestreamos a lo largo del tiempo y obtenemos una serie de tiempo que más o menos nos dice, podemos sacar cómo cambia un valor a lo largo del tiempo y cuál es esa tendencia. Esto es más o menos lo que vamos a sacar con Prometheus. Esto es un dashboard de ejemplo de Grafana que tienen por ahí, tampoco dice gran cosa. Pero bueno, al final estos tres tipos, se lo llaman los tres pilares de la observabilidad, tenemos que tener una cosa en cuenta. Al final son maneras de exportar información. Peter Borgo tiene un artículo donde relaciona estos tres pilares que no son excluyentes. Nadie te garantiza si implementas estas tres cosas dentro de tu aplicación vas a tener un sistema observable y vas a poder conocer siempre qué es lo que te pasa. Normalmente no es así. Entonces, depende de muchas cosas de tu sistema. Simplemente estos tres pilares son información, maneras de obtener información que nos pueden ayudar para conocer qué es lo que está pasando. Bueno, por ejemplo, también hay otros sistemas que son, por ejemplo, Sentry, que está muy centrado en errores que ocuparía un poco de las tres cosas y obtienes mucha más información. En el caso de nuestro de las métricas nos interesa que efectivamente podemos agregarlas, podemos coger diferentes métricas y sumarlas o hacerles medias o qué es así. Y nos interesa también porque al final es un tipo de información que ocupa, digamos, pues es bastante barato, o sea, ocupa poco volumen. O sea, no es como si tienes que almacenar 20 millones de 5 gigas de log por hora y eso es bastante complicado donde meterlo. Bueno, y al final, pues eso, la charla va de Prometeus. Prometeus, al final lo que tratamos es la llama de los dioses para iluminar nuestra caja negra. Y bueno, Prometeus, más o menos, ¿qué es Prometeus? Prometeus es un poco mezclado porque al final Prometeus es un programa que se encarga de, un servidor que se encarga de recolectar métricas, pero también Prometeus se habla de todo el ecosistema de exposición, recolección, almacenamiento y consulta de esas métricas. En origen está inspirado en Bormon, que es el sistema de métricas de Google, pues eso, y lo crearon dos ingenieros de SoundCloud en el 2012 que venían de Google y lo echaban de menos y querían algo por el estilo. Una de las cosas importantes que tiene Prometeus es que es un proyecto de, está incluido dentro de los proyectos de la CNFF, la Cloud Native Compute Foundation. Actualmente es uno de, si no me equivoco, porque esto lo miré hace un mes, lo mismo ha cambiado, pero básicamente es el único proyecto graduado junto con Kubernetes, que significa que ya, digamos, ya tiene una velocidad de desarrollo, ya aporta funcionalidad nueva, es lo suficientemente estable, tiene una comunidad detrás y lo aporta. Y también, efectivamente, esa comunidad es lo más importante porque detrás de Prometeus, aunque salió en SoundCloud, no hay ninguna empresa. Es la propia comunidad la que decide hacia dónde va el proyecto y cómo va el proyecto. Entonces, yo creo que eso es bastante importante, de no depender, al final, de una gran empresa que es la que decide, pues ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y está bastante bien. En origen también, Prometeus no es solo el servidor, sino es un ecosistema completo, pues eso, de exposición, recolección y consulta de métricas. Lo que tiene es, yo creo que de lo más interesante y lo que nos puede interesar a nosotros que digamos como desarrolladores para instrumentar nuestra app y poder dar información de qué es lo que pasa, es el formato de exposición que tiene de las métricas, lo vamos a ver luego más adelante. Igual, la recolección la hace el modo pool, que es básicamente Prometeus encarga de ir a... Hay dos tipos de modos de, digamos, de las métricas. Está el modo pool, que es, yo las dejo aquí y alguien viene a por ellas, y el modo push, que es, yo se las mando a un servidor de métricas. Entonces, Prometeus funciona en modo pool, con lo cual yo puedo instrumentar mi app, exponer ese tipo de métricas, y lo mismo no lo consulta nadie, lo mismo lo consulta en 500. Y no solo Prometeus, sino que otros servicios que puedan leer ese formato de exposición, pues también podemos guardarlos en eso. Y por último, hay una cosa que es muy potente, que es el, ya no solo las métricas, sino cómo las relacionamos y cómo operamos con ellas, que es el lenguaje de consulta, que es, le llaman PROMQL. Bueno, la arquitectura de Prometeus, más o menos el Prometeus, la parte así más importante es el servidor, que es, está hecho en Go, que no lo había dicho, igual, pues, para que nos hagamos una, bueno, el servidor está hecho en Go, y hay una serie, igual, luego tienes alrededor todo el ecosistema, digamos, nuestras aplicaciones, que son las que, digamos, queremos instrumentar, que nosotros estamos aquí. Prometeus supone más o menos que tú tienes una aplicación que está siempre funcionando y la exposición de métricas y la recolección es vía web, o sea, es vía HTTP, con lo cual, pues, normalmente tenemos que tener un servicio, un servidor web que expone esas métricas. Para casos de trabajos que hay, digamos, Bad Job u otra cosa, podemos usar el Push Gateway, que también igual es, nosotros, por hacer una analogía, digamos, el Prometeus sería el señor que te va a casa a leer el contador del agua, por ejemplo. Entonces, pues, si tienes el contador del agua, efectivamente, como en las casas de los pueblos lo tienes afuera, pues, llega, te lo lee y no pasa nada. En muchas ciudades que al final lo tienes, el contador está en el baño, pues, el señor que lee el contador no puede entrar a tu casa así alegremente, entonces, pues, pone un papel en el portal y nosotros le apuntamos la medida en el portal. Básicamente es eso, en el caso del Push Gateway, como si fuera el papel ese que está en el portal, que coge las medidas, el Prometeus va allí, lo coge y ya se guarda cuál ha sido tu consumo de agua durante un tiempo. Al final, eso, puedes mostrar ese consumo de agua a lo largo del tiempo y hay otra cosa, bueno, es el formato de exposición, las métricas que ahora vamos a ver, es un formato multidimensional, entonces, se podría, digamos, hacer agregaciones, es decir, no solo, por ejemplo, todas las personas, cuál es el consumo de agua de todas las personas que viven en este edificio o todas en este municipio o obtener medias, vamos, un montón de cosas. Bueno, y en general, luego, pues, tiene un Service Discovery que es más, porque Prometeus está orientado también a un sistema muy dinámico de contenedores y al final, nuestra aplicación es poner las métricas, no se las mantan, entonces Prometeus tiene que encontrar dónde está de alguna manera para poder verle y bueno, y al final, todas estas métricas se las guarda y nosotros lo que nos interesa pues eso, tendremos un grafán o alguna manera de poder ver esas métricas que al final es donde nosotros al final obtenemos ese valor que es cuando falla algo poder ver qué es lo que está pasando. Y bueno, por ejemplo, una métrica en Prometeus para que veamos cómo es el modelo de datos, al final, la mayoría de las aplicaciones instrumentadas en Prometeus exponen un endpoint dentro de la web que es barra metrics y ya está, y es un montón de texto plano que más o menos tiene esta estructura. Al final, tiene un modelo de datos multidimensional, o sea, cada métrica tiene una serie de etiquetas que esto es lo que hablábamos de si, por ejemplo, es el contador del edificio, te puedo poner aquí el edificio de la calle 13 Rue del Percebe, municipio Madrid. Entonces, este modelo multidimensional te ayuda mucho a la hora de hacer queries y obtener información relacionada, que yo creo que es una de las cosas más potentes que tiene, ya no es el hecho de que tengo información por ahí suelta, sino que la puedo recolectar y la puedo relacionar entre ellas, que es cuando tratas de encontrar algo que no funciona o algún problema, es exactamente donde te sale, vamos, donde tienes todo el valor. bueno, también tiene, se le añaden unos metadatos, no es más que una descripción de la métrica, ahí ven el tipo de métrica, que bueno, luego lo veremos que por ahora Prometeus tiene cuatro tipos de métricas y bueno, igual, esta página web básicamente la carga cada x segundos y se va guardando las métricas, los valores que sale ahí. Los valores son siempre valores de coma flotante, no tiene diferentes opciones, solo tiene coma flotante y es el único, por ahora, es el único tipo de datos que soporta. Pero hay una cosa que yo creo que es bastante importante, en origen con el sistema, el formato de exposición de Prometeus lo están tratando de estandarizarlo de alguna manera, han buscado ronda de consultas con otros vendos y están tratando de al final crear un RFC que defina de manera estándar cómo se exponen estas métricas. Que yo creo que eso es desde el punto de vista, el otro día uno preguntaba de por qué esto y no otra cosa, sencillamente es el formato este yo creo que al final es, va a ser un poco lo que digamos si al final hacen un estándar nos va a permitir poder usar cualquier cosa, o sea, ahora mismo también por ejemplo Datadoch u otros servidores te pueden hacer scrape de métricas de Prometeus, no necesitas montar un servidor de Prometeus, tú simplemente puedes, yo creo que lo más potente es eso, tú puedes instrumentar tu app y luego puedes decir oye, contrato Datadoch, contrato otra cosa, sé que van a venir, me va a leer mis métricas y las voy a tener en algún sitio y no me voy a tener que montar el servidor de Prometeus más el ServiDiscovery más pensar que hago los datos a largo plazo, etc. y bueno, pues al final hoy teníamos una app, esto se llama Instrumenta tu app y bueno, yo tengo una app, si queréis lo podemos ver con el móvil, bueno, pues eso, si, yo que sé, si os tenéis curiosidad es una app muy sencilla, para los del Team Foil no tiene tracking ninguno, que básicamente te coge, lo tenía en el ordenador puesto, pero como se ha reiniciado pues no, tienes una serie de emojis y dices, oye, ¿cuál quieres? es una máquina expendedora de emojis, simplemente, es una aplicación muy sencilla con tres chorradas para poder ver métricas, por eso, lo que interactuéis luego probablemente lo podamos ver, pues básicamente seleccionas la aplicación, bueno, se ve aquí también, bueno, si no, seleccionas, ¿qué tipo de emoji? pues yo que sé, yo quiero ver caritas, pues le doy al botón y busca y me da una cara y luego me dice al final pues quiero dar feedback, estoy satisfecho, pues no, esta no me gusta, aunque efectivamente estoy cansado, igual, una bandera y yo que sé, pues la guayana francesa, pues esta sí me gusta, es, pues bueno, yo que sé, un ánimo, comida, le damos y, bueno, la ceremonia es tarda y, bueno, potofood, digo, mira, no quiero, no quiero dar feedback, pues me vuelvo, vuelvo al origen, no tiene más, simplemente es una aplicación el que vamos a instrumentar ahora, es un proyecto en Python hecho en Flask, está en la dirección esta de aquí abajo, por si tenéis curiosidad, también tiene un Docker Compose y podéis levantar un grafán a un Prometheus que se encarga de tal para luego poder jugar con las métricas y ahí está, bueno, lo que hemos dicho, es una, porque el móvil no sé si se vería muy bien al fondo, es una aplicación, seleccionas un emoji, una máquina, de qué tipo, te da uno, dice, puedes dar feedback, sí o no, tal, no tiene mucho más, y bueno, pues cómo lo vamos a instrumentar, en este caso lo vamos a usar con el cliente de Python de Prometheus, no sé si va abajo, al final, si lo queremos instalar, pues lo tenemos que definir dentro de las dependencias de nuestro proyecto usando pip, pip install Prometheus Client, y ya está, características de este, del cliente de Prometheus de Python, es que, es digamos oficial, o sea, está mantenido por core developers, en este caso, mayoritariamente por Brian Brasil, que es el, el mantenedor principal de, de este, digamos, cliente o librería para interactuar con Prometheus, bueno, podemos, actualmente, hay cuatro tipos de métricas, aunque esto ahora mismo no es exactamente así de real, porque, el cliente de Prometheus de Python lo están usando como prueba de concepto para la implementación de OpenMetrics, la última versión de Prometheus que ha salido hace dos semanas ya tiene una especie de prueba de cómo funcionan las métricas de OpenMetrics, entonces, a estos cuatro tipos de métricas se le añadirían dos cosas, bueno, los iremos viendo ahora, son cotadores, gauges, que son más o menos indicadores, histogramas, y summaries, un summary al final es un histograma pero basado en percentiles y esto normalmente es complicado de implementar y por eso en el, en el, en el cliente de Python pues no, no está, no está implementado completamente y en nuestro caso pues no lo vamos a ver, tenemos también igual, nos da, por defecto nos da unas métricas del proceso de la plataforma de cómo estamos, nos da una serie de utilidades auxiliares para poder, yo que sé, contar el número de excepciones, poder medir la duración de nuestros procesos, igual, tenemos utilidades de exportación, bueno, y ahí tenéis la, en GitHub donde está el proyecto y en PyPy, por si lo buscáis, en este caso, aunque tiene utilidades de exportación, yo simplemente he dicho, yo tengo mi app Flask, que, bueno, si, para, si no sabéis de Python, Flask es un micro framework de Python que es bastante sencillito, lo único que tengo, creo una app, aquí está, y entonces le digo, en esta ruta, que es el barra metrics, hazme este endpoint, podría haber usado un middleware de Prometheus, de cliente tal, pero yo he dicho, oye, mira, yo me lo quiero hacer yo, y básicamente es, cada vez que llega aquí, respondo, implícitamente está un 200 ok, el Exposition Text, que básicamente es, he generado la, le he pedido al, al cliente, que es quien lleva, la cuenta de cuáles son los valores de todas esas métricas internamente, dame el, dame el, el texto a exponer, y sencillamente es, bueno, igual, este es el Content Type, igual que cualquier otro framework que podéis usar de cualquier sitio, y al final, esto ahora mismo, cuando le llamas, nos da, por defecto, algo así, aunque tampoco se ve mucho, pero bueno, es igual, es lo que hemos hablado antes, es un, un fichero de texto, donde te define las, las métricas, por ejemplo, esta, no sé si la veis muy bajo, pero abajo es, por ejemplo, Python Info, está diciendo, da unas labels, que es la implementación de este Python, la versión 3.7, 3.7.0, y versión 3.7.0, ¿no? Y bueno, en este caso, esto imagino que cambiará con Open Metrics, porque ahora, la manera de pasar esa información es con una métrica de un, esto quizás más detalle, y tal, pero bueno, te puede decir, pues eso, información del proceso, cuánta memoria está gastando, también te da, la versión más moderna, creo que he visto, sí que te da, información sobre el Garbas Collector, etcétera, y bueno, pues, por ejemplo, tenemos contadores, en este caso, la aplicación, un contador, al final, no es más que, el objetivo de un contador, los contadores de Prometheus, son contadores, son monotónico crecientes, o sea, un contador, solo puede crecer, o reiniciarse a cero, al final, el objetivo de un contador, es, no es obtener cuál es el valor total, de esa cuenta, sino obtener la tasa de cambio, o sea, como de rápido, por ejemplo, cuántos emojis estamos vendiendo por minuto, por ejemplo, igual, pues, para definir una métrica, al final, pues, yo me creo aquí, mi métrica, la meto en un, en una variable, instancio un contador, que le voy a llamar, en este caso, este contador, se llama, vending emoji, front watch total, a los, a los, a los contadores, se le suele añadir el sufijo de total, además, en este caso, no tiene unidades, pero si fueran segundos, o bytes, o lo que sea, pues, deberíamos añadirles las unidades, igual, una descripción, y lo que hemos hablado antes, del modelo multidimensional, le podría añadir unas, unas etiquetas, pero en este caso, pues, como sencillamente, lo que estoy contando es, cuántas veces, ha llegado gente, a la, a la, a la, digamos, al frontal de la aplicación, pues, no le, no, 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 no puedo hacer, discernir esa, la gente que llega de ningún tipo, entonces, pues, no tengo ninguna, no, no defino ninguna label, igual, pues, tengo un formulario, incremento mi métrica, eh, te doy una, uno seleccionado por defecto, para que sea más rápido, y te, y devuelvo el, el frontal ese que habéis visto, igual, luego lo siguiente, una vez le dais al botón de obtener emoji, pues, eh, venimos por aquí, genero otros dos contadores, digamos, eh, digamos, en este caso, voy guardando todos los contadores que se han, eh, todos los emojis que se han solicitado, en este caso ya si tengo información de, por ejemplo, de las seis categorías que hemos visto, pues, le guardo el category ID y el name, que lo podemos ver luego, eh, igual, y no solo los que me han solicitado, el proceso de hacer emojis, es costoso, a veces tendiente a fallos, aleatorio, nunca se sabe, y hay veces que efectivamente no conseguimos el 100%, hay una serie de, de, digamos, el proceso falla, y hay veces que no podemos atender esa petición del cliente, y bueno, pues, eh, pues, podemos tener los que nos han pedido, y los que nos han, los que, los que hemos conseguido devolver, digamos, o servir, igual, pues lo mismo, tenemos las categorías, incrementamos, incrementamos el contador, y igual, eh, procesamos los emojis, y si esto no peta, pues, pues, vamos a, siguiente, y al final nos da, eh, la métrica que se obtiene dentro del fichero, es algo así, en este caso, la métrica, lo que se trata de obtener, es siempre, todos, eh, todas se llaman igual, lo que pasa que tienen diferentes tags, más, eh, la historia es que, el objetivo de esto, es que podamos nosotros, eh, agregarlo, por ejemplo, aquí no hay un total, de todos, sino que es, para que esta categoría, al final, puedo decir, todos los emojis, que se han, que se han servido, pues, en CompronQL, puedo hacer una suma, y obtener el total, igual, y bueno, la API que tiene, lo único que tiene un contador, es incrementar, y luego tiene un, un helper, que, bueno, si quieres contar excepciones, los histogramas, en este caso, pues como hemos dicho, el proceso de crear emojis, es aleatorio, y a veces que tarda una cosa, a veces tarda otra, no sabemos muy bien, no lo tenemos muy controlado, está ahí, y eso, pues, al final nos interesa, nos interesa llevar un, un tracking, de cuál es la, la duración de ese proceso, al final, para eso, lo normal es utilizar un histograma, eh, en este caso, pues, el Prometheus, la manera que tiene, digamos, de implementar los histogramas, es, son histogramas acumulativos, siempre te coge, tú le defines unos buckets, o, unos límites, digamos, entre barras, y dices, todo lo que sea menor, si, si, si el valor observado es menor de esto, pues, lo apunto, y si no, pues, el siguiente, al final, nos da unos datos, igual, en este caso, donde lo, pues eso, en este caso, igual, creamos, en este caso, un histograma, eh, le he puesto, igual, bending emoji duration seconds, en este caso, le estoy añadiendo la, la unidad, que se, digamos, siguiendo las buenas prácticas, defino unos buckets, para decir, oye, mi proceso puede tardar, 0,1, x, 8 segundos, o, o infinito, siempre hay que poner el infinito, porque, eh, te da ahí, y, y, y sencillamente aquí, me ayuda un helper, que te dice, oye, este histograma, hazme, calculame el tiempo, y él ya te dice, oye, se encarga de decir, esto es un decorador, en Python, que más o menos, cada vez que llama, a esta función, es, digamos, es una función, que se pone, es una función, que se encarga, de coger esta función, y al final, pues eso, eh, lo que hace internamente, es llamar a este método, el histograma, punto observe, y le da el valor en segundos, de lo que está. Y bueno, y al final nos da, pues esto es una métrica, pues eso, un histograma, el histograma tiene, todos nuestros buckets, de, digamos, ordenado, de 0, 1 hasta más infinito, que efectivamente, lo vemos que va creciendo, o sea, porque es, es acumulativo, siempre son, lesser igual, o sea, menor que, igual, y nos da el, la cuenta total, de las observaciones, que tenemos aquí, que debe coincidir con el más infinito, y la suma de todos los, en este caso, segundos. Y bueno, eh, no sé si os habéis acordado antes, pues eso, tenemos producto de FIO, que teníamos que poner un, pues eso, alguna manera de obtener FIPA, para tener un, un índice, de si efectivamente, estamos funcionando bien o no, y en, en nuestro caso, pues, tenemos un, podemos generar un índice, y, y lo que vamos a hacer, es con un, con una, con un gaucho, con un indicador, que al final, lo que está orientado del gaucho, es, eh, a obtener el valor absoluto, cada vez que alguien le da sí, pues le sumamos uno, y cada vez que alguien le da no, le restamos uno, y así, pues, podemos tener una idea, de cómo evoluciona, cómo evolucionamos, cómo evoluciona nuestro servicio. Pues bueno, en este caso, pues, igual que hemos visto antes, eh, bueno, tenemos un contador, de todo el feedback que hemos recibido, que, en este caso, eh, decide si, es sí o si no, eh, vale, aquí creo que había un typo, ah, no, vale, este, estaba ahí, en general, cuando lo llamas, le dices, este, esta métrica, le voy a aplicar estas labels, que básicamente es, esta tiene, le he aplicado el feedback, pero si lo puedes aplicar o no, puede ir vacío o no, le he dicho, este feedback, me dices el data, que será yes o no, y lo incremento, en este caso, se incrementa para esas labels, esto, en la terminología de Prometeos, le llaman el child, pero bueno, que es cuando tenemos igual, en seis métricas, y en este caso, pues miro si el feedback es sí, o el feedback es no, incremento o decremento mi contador, que era, bueno, y al final, pues eso, nos dice que no lo estamos haciendo muy bien, porque, por ahora es menos 51, según esto, igual, pues, eh, los goches están eso, orientados a tener el, lo que es, el valor absoluto, o sea, entonces, podemos incrementar, eh, un valor arbitrario, podemos decrementar un valor arbitrario, podemos setear esa, esa, ese indicador a, a un punto, se suele hacer mucho con los timestamps, para llevar tiempo, que mira, hasta tenemos un helper en, en la librería que nos lo cuenta, y, bueno, y al final, eh, ahora no sé si queda el tiempo, lo podemos ver un poco más en directo, pues al final tenemos un, podemos graficar, en este caso, grafana, yo que sé, por ejemplo, tenemos, en este caso es un retio, que en, en esta prueba era de 6, 6 visitantes por minuto, más o menos de media, eh, igual, pues eso, podemos ver de, cuantos, de, de la gente que ha visitado, eh, nuestro, nuestra página, cuantos, el, cuantos están, es más, yo creo que podemos, eh, aunque no sé si lo vamos a ver, lo podemos ver en directo, con los datos que hemos sacado antes, es más, lo podéis, no sé exactamente, creo que no lo vais a ver vosotros, pero, en origen esto estaba pensado para que se pudiera ver, aunque creo que podéis ir, pero no sé si tendréis, supuestamente está configurado para que tenga acceso, acceso, acceso anónimo, pero no sé si os va a dejar, porque creo que no está bien, igual, por ejemplo, pues, en este caso podemos ver, eh, requestet, eh, barra watch, podemos decir que, del 80% de las veces que habéis visitado la, la, la máquina de vending, pues un 80% habéis cogido, habéis solicitado emojis, de, 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 de la gente que ha visitado la página originalmente, al final se le han servido un 75%, eh, de los, los que se han servido, el partido de los que se han solicitado es un 93%, o sea, tenemos ahí un, aproximadamente un 7% de, de procesos que han fallado, eh, igual, de, el feedback de todos los que han recibido, eh, esto exactamente no me acuerdo, pero bueno, son métricas, el rollo al final también hay que tener cuidado de no poner muchas, un dashboard muy grande con muchas métricas que al final lo único que valen es, digamos, de vanidad y no, igual, pues de, de todas las veces, el 63% de la gente que ha llegado a la primera página, pues, lo ha visto, en general la satisfacción es negativa, no os ha molado, igual, y por ejemplo, si en la última hora podemos hacer un, los últimos 15 minutos, pues efectivamente hemos tenido aquí un pico de, digamos, un visitante por minuto, esto habría que apañarlo un poco, que exactamente es, ha habido un visitante continuo durante un minuto, que es, porque es un ratio, al final ha habido 60 visitas en ese minuto, digamos, midiéndolo así, esto tampoco es el, el objetivo de esto, o, porque teos normalmente se, se, está más orientado y en principio se usa para llevar métricas de infraestructura, de cuántos workers tienes corriendo, cuál es tu consumo de CPU de las máquinas, un montón de cosas, cuántos jobs tienes, cuántos jobs han fallado, etcétera, pero yo creo que donde también tiene mucha, mucha utilidad, o nos puede venir muy bien, es salir de esa, digamos, de ese encajonamiento, de decir, oye, las métricas solo son para infraestructura, sino que también se pueden, también podemos obtener métricas de producto, y lo interesante luego es, digamos, relacionarlas entre ellas, sobre todo si tienes, pues eso, caídas o cosas que digas, oye, pues efectivamente, tengo, yo que sé, pues has enviado el Black Friday y se me han caído las máquinas, y no sabes efectivamente, si toda tu carga depende del montón de peticiones que estás teniendo, porque no sabes cuáles, cuantas tienes o no, y, bueno, y yo creo que es eso, básicamente, aquí, bueno, tampoco es que esto tenga mucha más historia, pues igual, tienes un, el proceso este, más o menos tardamos, la media suele ser, no, bueno, la media habría que calcularla estadísticamente, pero tarda un segundo, y, igual, pues este es el ejemplo del histograma acumulativo, en total, según esto, pues ha habido 117 emojis generados, que podría, bueno, 117, aunque eso es un dato que no se puede mirar, pero es, como sé yo que esto lo he arrancado desde cero hace no mucho, pues, y, bueno, al final, el objetivo de todo esto es, básicamente, es tratar de poder tener información de qué es lo que está pasando, poder tomar decisiones desinformadas, y al final poder dedicar nuestro tiempo a lo que de verdad importa, y no estar apagando fuegos estresados y de mala manera, y, más o menos eso es todo, os dejo unos recursos por si os interesa, bueno, si os molan las conferencias, ahí está la Prom.com, la Prometheus Conference, que igual, están todos los vídeos en YouTube, Monitorama también está muy bien, en plan de vídeos de, pues, relacionados con métricas, monitoring y tal, igual, la Olicon, o Olicon, bueno, es un palabra que se han inventado ahora los americanos, bueno, esto viene de Charity Meyers, que, igual, pues, tenéis ahí un montón de vídeos sobre el tema, y libros, si os interesa, pues, está, bueno, el Distributed System of Security, Cindy's Riddharam, y, este está bastante bien, estoy, lo llevo a medias, y, en general, si os interesa el tema, lo recomiendo completamente, de Brian Brassi, que es el, el autor igual, del, del cliente este de Prometheus, y está bastante bien, y, y eso es todo, pues, muchas gracias. Si tenéis preguntas,